Denuncias Mira, hoy hay una gran cantidad de basura que nosotros no podemos evacuar. ¿Qué podemos encontrar al interior de este terreno? Pues ratas, perros muertos, basura, material de construcción, si usted lo puede ver, mire la gran cantidad de material. Pues generalmente siempre que se busca el propietario de esta tierra nunca existe. ¿El llamado sería para quién, don René? Pues para la alcaldía, para que proceda contra estas personas que hacen el botadero de basura aquí, que han tomado como un crematorio. No, realmente es un malestar porque nos viene a afectar a todos, ya que todos estamos luchando contra lo que es el dengue. El llamado es para, bueno, más que todo al dueño, si él nos está observando, pues que se preocupe por su terreno. Y si no, pues a las autoridades correspondientes, lo que es la alcaldía, que venga a supervisar y que busquemos una solución a este problema. Al parecer, el ciudadano aún no comprende que las sanciones por mantener estos terrenos en este estado corren riesgo de pagar multas que oscilan de 3.000 a 5.000 empiras. Vecinos aclaman acciones por parte de su propietario y de la corporación municipal y ver qué se puede hacer en este caso. Hasta el sector del antiguo barrio El Guanacaste, el sector Manuel Elvir, expuso su denuncia. La falta de alumbrado público mantiene en su sobra los vecinos, que han tenido que utilizar dinero y pagar de sus propios recursos una nueva lámpara, debido a la falta de alumbrado eléctrico. Sin embargo, el problema persiste. Por lo tanto, extienden un llamado enérgico a las cuadrillas de la empresa Energía Honduras, se comuniquen con él y solventar la falta de fluido energético. Nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden con la alumbrado eléctrico, con la lámpara, que se quemó. Ya una vez yo ya la había arreglado en mi pisto, pero se quemó, ya me ha alumbrado público, vino, pero solo cambiaron el río y solía quemar. Yo quisiera que tal vez por medio de HCH, que he visto a nivel nacional, que le hagan un llamado a la EH, para que nos vengan a ayudar con la lámpara. Lo que nos preocupa es porque en la noche queda oscuro todo el sector, entonces ese es el temor que tenemos, porque el pueblo asalto a los vecinos. El recibo nunca falta, nunca falta. En el sector de las torres número 3 en Comayagüela, vecinos han solicitado que las instituciones se preocupen y tomen acciones contra dos árboles de ficus, pues sus raíces han generado ciertos incidentes y paulatinamente el muro está cediendo debido a sus raíces. Según la versión del denunciante, con la más fuerte tormenta, éste podría venirse abajo, destruyendo algunas viviendas. Escuchamos. Posiciones de que tienen que ponerle pilas con ese árbol porque la otra vez estaban jugando los niños ahí y gracias a Dios, de que ese día, ese día se acababan de quitar de ahí, se desparrangó una rama de ahí y había un microbus aquí y le cayó encima. Si aquí le estamos diciendo a la alcaldía que se ponga pilas con ese árbol para que no pase una tragedia, ¿me entiendes? Ya van varias veces que van cayendo varias ramas de ese árbol, pero no sé lo que está pasando, que no se ponen pilas, pues. Llamado a quien corresponde, don Walter, para que venga por lo menos a hacer una visualización, comprendo que la gente de Copeca, ustedes ya la han llamado también y sin embargo, pues no han hecho nada. Sí, nos ya le hemos llamado varias veces que vengan a ver eso, por ejemplo, ustedes miran, enfocan ahí, miren, ese árbol, ese árbol ya está a punto de caerse, cualquier rato una buena tormenta se viene para abajo, ¿me entiendes? Ojalá Dios quiera que no vengan después de que haya pasado una gran tragedia. Posteriormente llegamos a la entrada principal de la colonia Luarque, en donde hace más de dos meses una considerable masa de tierra se encuentra en medio de la calle. Según los denunciantes, autoridades del SANA han llegado a este lugar para tratar de solventar el fluido de aguas negras. Sin embargo, salió más claro el remedio que la enfermedad, pues las aguas negras persisten y la tierra es evidentemente molesta para el peatón y conductor comerciante que circule en el lugar. Sí, siempre hemos llamado a HSH para que los ayuden con ese bulto de tierra y nunca los escuchan. El SANA solo hace relajo, pero nunca arregla. Nosotros hicimos ese agujero para que el agua no esté en medio de la calle regada, sino que para que corra el agua ahí por ese canalito, porque es agua negra. A las autoridades que les corresponde que por favor los arreglen ahí, porque es una contaminación para nosotros. Porque su denuncia es importante para nosotros, le invito a que me llame para reportar cualquier incidencia en su barrio o en su colonia, al número 3204-9284, con el apoyo en edición Gustavo Cortés y con las imágenes de Manuel Rojas. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. Denuncias.